¿Qué es el país líder de transgénicos? La ley de semillas, un artículo en el que se permitían los organismos transgénicos con fines de investigación. Entonces, varias organizaciones interpusieron recursos legales en la Corte Constitucional, eran de hecho seis demandas y recién en enero de este año hubo una resolución de la Corte en la que se ratificaba la condición de país libre de transgénicos. Also, I would like to say that in Quito, as the city council, a few days ago, approved that in Quito is banned, glyphosate and neonicotidoids for the bids. Hay otra demanda en la Corte Constitucional porque en el Código Ambiental que fue aprobado en el año 2016, me parece, hay todo un capítulo sobre bioseguridad en el que se regula el ingreso de organismos transgénicos como si el Ecuador no fuera constitucionalmente declarado libre de transgénicos. Incluso hay un artículo muy peligroso en las definiciones en las que se estarían permitiendo las nuevas tecnologías llamadas de edición génica, por ejemplo, que para mí siguen siendo organismos genéticamente manipulados. Estamos esperando que la Corte Constitucional se pronuncie sobre este tema. Me gustaría también compartir que aquí en la ciudad de Quito, el Consejo de la Ciudad, sacó la semana pasada una ordenanza municipal en la que se prohíben el herbicida glifosato y otros herbicidas que pueden causar daño a las abejas y a otros polinizadores, así como los neonicotinoides. Tal vez interesante decir que aquí en Quito los principales polinizadores son pájaros, son colibríes, así como moscas, mariposas y también las abejas. Es una ordenanza recién aprobada y nuestra función en este momento es ver que esta ordenanza se cumpla. Gracias.